GIVI presenta su última novedad, el Top Case Tracker Alaska 56. Un top case fabricado en aluminio ideal para aquellos que quieren completar su equipo de maletas laterales con un tercer elemento. O también para los que en un entorno urbano o una corta salida prefieren montar un top case a las maletas laterales. Con una capacidad de 56 litros, nos permite llevar hasta 10 kilos de equipaje o guardar en él dos cascos modulares. La seguridad de la carga se garantiza hasta en las condiciones más difíciles. Para ello, todos los remaches llevan juntas y los cierres van sellados con silicona, lo que garantiza la estanqueidad. Lleva ganchos en el interior para mantener fijo el equipaje tanto en la tapa como en el fondo. En un baúl tan grande es muy importante que el equipaje no se mueva. Cuenta también con cuatro pasacorreas integrados en la tapa, de modo que con unas correas podemos fijar fácilmente algo más de equipaje sobre el baúl. Así, por ejemplo, podemos anclar una bolsa XL02, de la que ya hicimos un review también. Las dos asas de la parte trasera incorporan unos robustos cierres de la tapa, lo que se traduce en la posibilidad de aumentar la apertura sin uso de molestos cables de retención, aunque siempre queda en el medio e incluso puede llegar a cortar. Y además, se mantiene fija. O sea, algo realmente práctico. Este top case dispone también del sistema de eficación Mono-Key y el sistema Wide Release. El sistema Mono-Key permite utilizar una única llave para la cerradura y apertura y desenganche de la parrilla, además de compatible con todas las demás parrillas Mono-Key. Salvo las que van dotadas con un kit de luxe de stock. El sistema Wide Release permite el desenganche del top case de la parrilla, en una operación muy sencilla que se realiza girando la palanca externa, dotada de un sistema patentado con cable y ubicada directamente debajo de la cerradura. En cambio, para enganchar la maleta no es necesario girar la palanca y se hace de una manera fácil y rápida. Imaginar la situación de salir cargados del hotel y tener que abrir y cerrar enganches con la llave. Este sistema es comodísimo. Se le ha dedicado también especial atención a la reparabilidad y la longevidad del producto. El sistema de extracción, los estabilizadores interiores, el fondo y los demás componentes se pueden sustituir con facilidad, aumentando considerablemente la vida útil de este baúl Alaska. Gibi nos ofrece también un buen puñado de accesorios para aumentar la usabilidad del top case de Alaska. Así, podemos equiparlo con una bolsa interna impermeable, una red de subvención para pequeños elementos bajo de la tapa, luz interna o un muy práctico, sobre todo si viajamos a todo, respaldo para el pasajero. El top case trekker Alaska 56 está disponible en aluminio natural o negro, por un precio recomendado en España de 429 euros. Para más información, podéis directamente ir a la página web de Gibi o acudir a vuestro distribuidor oficial más cercano.